¡Ajúdenme con los aplausos! Vamos a decirme despierto Me despierto con un oído Caminar junto a ti he decidido Vivir mi vida contigo Me levantas con nuevas fuerzas Y me das libertad Soy joven por siempre en ti Tú eres mi fuente ¡Como el sol! Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy y encontré mi eternidad Vida tú me das Vida tú me das Tú me guías en cada paso Suficiente es tu amor Resiste mejor en mi decisión Quedarte en mi vida Señor Como el sol brillando en majestad En color transformó la oscuridad Nuevo soy y encontré mi eternidad Vida tú me das 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 Vamos a cantar tu amor Mucho más allá Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Tu amor me lleva mucho más allá De lo que yo puedo imaginar A tu libertad yo puedo entrar Eres todo lo que quiero y más Vamos a terminar aplaudiendo El aplauso fuerte para Jesús